Que tentación tan grande, mirarte tan cerca y tener que aguantarme estas ganas de amarte Después de besarte con loca pasión, tener que aguantarme y solo saludarte Que ese amor es pecado, bien los dos lo sabemos, pero no hemos podido aguantar el deseo Después de entregarnos por primera vez, hemos caído y nada ya se puede hacer Pero tú y yo, muy bien sabemos que eso está prohibido, los dos estamos muy comprometidos Y este amor a escondidas será A escondidas Nos amaremos, nos bañaremos de fuego y pasión A escondidas Solo una cama, solo una noche será nuestro amor A escondidas Siempre una sábana será testigo de nuestro amor Nos volaremos, nos amaremos a escondidas los dos ¡Ay, amor! A escondiditas tú y yo Adrián Guzmán ¡Y pida la otra! Que ese amor es pecado, bien los dos lo sabemos, pero no hemos podido aguantar el deseo Después de entregarnos por primera vez, hemos caído y nada ya se puede hacer Pero tú y yo, muy bien sabemos que esto está prohibido, los dos estamos muy comprometidos Y ese amor a escondidas Y ese amor a escondidas será A escondidas Nos amaremos, nos bañaremos de fuego y pasión A escondidas Solo una cama, solo una noche será nuestro amor A escondidas Solo una sábana será testigo de nuestro amor Nos volaremos Nos volaremos, nos amaremos a escondidas los dos A escondidas Nos amaremos, nos bañaremos de fuego y pasión A escondidas Solo una cama, solo una noche será nuestro amor A escondidas Solo una sábana será testigo de nuestro amor Nos volaremos, nos amaremos a escondidas tú y yo Oh 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 Gracias por ver el video.